¡Quillones, güey! ¡Quillones! Left is right, right is wrong ¿En qué lado? ¿En este lado? ¿En la oreja? ¿El lado de la oreja? ¿El lado de la oreja? ¡En la queja, güey! ¡En la queja! ¡En la queja! ¡Hey! ¡Soy eléctrico, eh! ¡Hey! ¡Soy eléctrico, eh! ¡Soy eléctrico! ¡Ja, ja, ja! ¡Tráiganse la Coca-Cola! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Así para que piensen que es una... ¡Ja, ja, ja! ¡No te preocupes! ¡Si te mueres de aquí no salte! ¡No te preocupes! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, a ver! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Aquí en la gordita era! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, pues! ¡Era como los machos! ¡Oh, no! ¡Oh, you mother fucker! ¡Oh, you mother fucker! ¡Oh! ¡Oh! ¡I love pain! ¡Oh! Los machos no lloran Los machos no lloran Madre mía Los machos no La más que me va a regañar la vieja Aunque no se lo vaya a arrancar Mita la madre Ahorita llegando de casa Se lo van a quitar Hey, ¿Dónde fue mi apoyo? Aquí estaba Let's go Let's go